Antes que quieran acabar con los ejércitos Pasarán por mí Porque sabemos que es un precio que mi Cristo lo pagó por ti Si he de morir por la victoria, que sea de honra y gloria del Señor Porque de Cristo en la gloria, aleluya, lo digo con todo el corazón Porque de Cristo en la gloria, aleluya, lo digo con todo el corazón Si Jehová es la ley, nuestro Dios es solo amor Si Jehová es la ley, nuestro Dios es solo amor Antes que quieran acabar con ese ejército Pasarán por mí Porque sabemos que es un precio que mi Cristo lo pagó por ti Si he de morir por la victoria, que sea de honra y gloria del Señor Porque de Cristo en la gloria, aleluya, lo digo con todo el corazón Porque de Cristo en la gloria, aleluya, lo digo con todo el corazón Si Jehová es la ley, nuestro Dios es solo amor Si Jehová es la ley, nuestro Dios es solo amor Música 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 Música